Pedro, vos sos una persona inteligente, no te chupas el dedo. Y menos después de esto. Por favor. ¿Nos podés contar bien qué pasó? Yo ya lo expliqué varias veces. Esto primero que fue hace mucho, no sé por qué ahora. ¿De búsqueda? Sí, el año pasado. El año pasado, claro. Antes que empecé la temporada, el 25 de diciembre. Un ensayo. Era el ensayo general con todos los nervios que implicaba. Yo estaba muy nervioso porque, bueno, hay muchas cosas para ajustar. Llegamos con lo justo por los ensayos. Mucha gente estaba en el bailando. Solita, que estaba desjurada en la final, vino después. Freddy también se sumó a Último Momento. Freddy se sumó a Último Momento, todos. Y, bueno, siempre llegamos, pero es como, viste, a las corridas. Y los nervios de un ensayo general son muchísimos porque no sabés cómo podés salir. Hay muchas cosas para ajustar. Y, bueno, en el final, sí, se iba el marciano, se apagan las luces. Entonces era lo que yo sentía, era, bueno, ya está. Digo, ahora de gustar, viste, por fin. Había salido lindo el ensayo, estábamos contentos. Le agarré, yo, estábamos los tres ahí en el costadito. Le agarré a Solita, le hice así. Le manoteé a Arbun y listo. Y fue eso, nada más. ¿Ahí se enojó el turco? Ahí te dijo, ¿qué haces, loco? Yo me enteré, esto ponele que fue a las ocho de la noche. Yo me enteré nueve y media, media hora. Me dijeron, che, está enojado. Pero por eso, vos le tocaste la cola y escena. No, no, y nos fuimos a los camarines a prepararnos. No es que estaba todo el elenco, sino que estaban ellos tres porque es el final de la obra. Sí, yo me enteré después. No, no es que en el momento no te dijo nada. No, no me dijo nada y después vino a mi camarín, creo que fue el chato o alguno de los tres, chato feo o ese, y me dijo, che, está muy enojado el guión. Pero vos le diste una palmadita. Porque él habla de un dedo en la cola que no es lo mismo que una palmadita, son cosas diferentes. Mira, yo te digo la verdad, yo soy toquetón, digo, yo he estado en el teatro con Gustavo Conti y Tito y nos hacíamos de todo, realmente. No es que voy a decir nunca haría algo así, porque no. No, no, no. Con José hemos hecho confianza, sí, con Benja. Sí, pero nunca un dedo. No, no, pero no importa, por ahí lo podría hacer, digo, pero no era el momento, digo, lo podría hacer jodiendo y si le molesta, de hecho le pedí perdón. Le pedí que disculpas. Sí, a lo que voy, no era ese momento para hacer esa joda, digamos, yo puedo hacer esa joda. Pero es cuando le pedís perdón a él, es porque aceptás que la palmadita no le gustó o que no. Yo, nunca se habló de un dedo, ni nada, después no me gusta que me toquen la cola, mi cultura y qué sé yo, entonces yo le dije... ¿Entendiste la palmadita que no le gustó? No, y está en todo su derecho, como si yo te pongo a tocar acá y me digas, no me gusta, pero fue en ese momento, en ese preciso momento. Una hora después, porque me dijeron los chicos, entonces yo fui al escenario y le expliqué que era una cosa de cariño, de confianza, de alivio. En ese momento nunca hizo hincapié en lo que dice ahora, en su relato del dedo, ¿no? Claro. ¿Y dónde apareció el dedo? No, no, jamás. De hecho yo le hice un ejemplo, después de la palmadita, bueno, yo digo, bueno, ya está todo arreglado, hablamos, estaba Freddy también presente, hablamos, quedó todo claro, yo le pedí disculpas. Pero nunca habló de un dedo, siempre decía, che, la palmadita. Sí, no, Freddy le explicaba esto, hacíamos el ejemplo del fútbol, del tocar, qué sé yo, entonces dije, bueno, vamos a ensayar, le digo, vamos a ensayar esta parte que tengo floja. Entonces le mostré una parte que él me apoya muchísimo, sin que él sepa que yo iba a eso, que él me agarra de atrás y me apoya y me digo, mirá, ves, vos me estás apoyando y yo no digo nada, no es el que vos me estás agrediendo, bueno, es distinto, ese yo. Sí, porque él dice que arriba del escenario es una cosa, porque están actuando. Pero esto fue arriba del escenario. Ah, la palmadita tuya fue arriba del escenario también. Sí, 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 fue en escena. Pero no fue. Ah, él lo trae, no, bueno, pero esto es importante. Pero no es parte de la obra. No importa, pero es un dato importante, porque arriba del escenario es parte de la obra. Está bien, pero si yo el día de mañana tengo que actuar con una actriz y tengo que dar un beso en el escenario, ¿no significa que fuera del escenario? Che, ¿qué hace cuando andaba? Claro. No, pará, pariós. Pero igual yo lo súper entiendo. Después nunca más pasó esto, Pedro. O sea, esa fue una sola vez. No lo tocó nunca más. Nunca más fue. O sea, nunca se repitió. No, no, no sé si, no, no, creo que no, pero nosotros teníamos mucho contacto, teníamos casi todas las escenas juntos, nos toqueteábamos, qué sé yo. Pero hay una contradicción en todo esto, que cuando salió este tema de la luz, ahí estábamos viendo el móvil que nosotros hicimos, que creo que fue a fin de diciembre, a fines de diciembre, principios de enero, cuando yo estaba en Carlos Paz, me acuerdo del móvil, lo mostramos recién. ¿Se acuerdan que se tocó un poco el tema y de repente como que no se habló más? Como que vos le dijiste, ¿tenés algo para contar, Pedro? Ah, sí. Y que no se pudo decir. Porque yo sé que él no quiere hablar de esas cosas, por eso le pregunto, pero me atreví a preguntárselo porque creo que ese día lo había dicho Ángel Lebrito o lo había tuiteado. Entonces, cuando saltó por otro lado, yo rompo esa confianza que él me da como amigo, porque si él me lo hubiese contado como amigo, jamás lo iría en un programa de televisión. Yo rompo esa barrera porque lo escuché a Ángel Lebrito. Cuando ya Ángel Lebrito lo expone, ya sea por Twitter o por BDB, no me acuerdo cuál fue lo primero, yo decido romper el código y decir, bueno, ¿querés hablar de eso que me contaste? Porque como diciendo, ya salió igual, no te estoy garcando al aire. Y lo conté, ahí en ese momento que vos me lo preguntaste, todavía no había salido mucho y yo no lo quise contar. Lo minimizaste, ¿ahí? Sí, y después lo conté y como algo divertido. De hecho, yo siempre priorizo en las obras de teatro y en el equipo que todo quede... En un momento él me dijo que esto había salido a la luz y qué sé yo. A eso voy de la contradicción. La verdad que fue toda la mini discusión, no fue una discusión, fue esto, pero bueno, qué sé yo, estábamos en el teatro, había miles de personas porque estábamos a punto de debutar, que iban todos nuestros productores, Carlos Olivieri, sonidistas, técnicos, todo. Entonces, eso se pudo haber escapado. No fue de mí que lo quise contar, de hecho, él me dice que las cosas, por qué se habían salido a la luz. Y yo le repliqué, bueno, ¿por qué vos no viniste a hablar conmigo? En vez de placer hacerlo a un productor o algo. Fue a hablar a tres personas antes de decirme, esto me molesta, perdoname.